El abogado general del Estado ha dicho que él tampoco entiende la fórmula, según dice la prensa, ¿no? Cuando yo firmé la hipoteca, no nos había informado de que era mentira. Y tengo el mail. Sí que ha tenido, entre muchos abogados, ha corrido como la pólvora, dicen uy, 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 uy. Además, el informe cita la jurisprudencia. Nada, no te preocupes. He estado aquí comentándolo a la audiencia, que son cosillas del directo y que, bueno, que tampoco estás acostumbrado al tema de internet y... No, 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 no. Y es algo que suele pasar. Pero bueno, he estado ya también aquí haciéndote una presentación extensa. Vuelvo a repetir, para todos los que os estáis uniendo, Guillem es matemático y hay que agradecerle muchísimo porque recientemente, pues bueno, ha publicado un informe en el que habla de, bueno, lo conocido a día de hoy como hipotecas redas y es algo que demuestra Genela, así como otro tipo de informes, uno del que, bueno, hablaremos dentro de un rato, relativo al IRPH, que ya sabéis, aquí la audiencia ha estado publicando estos días algunos vídeos, en el que, bueno, ya han salido las noticias de un medio de comunicación, Diario 16, todo hay que decirlo, en el que, pues se dice que efectivamente el Ministerio de Consumo ha ocultado este informe que beneficiaría a todas las personas con IRPH. El único medio, junto con el país, que ha publicado una noticia así, rebajando un poco el tono de la situación, pero bueno, también por ese motivo hacemos este directo para poder dar voz a todas las personas que están en esta situación. Y tengo que decir también que yo a Guillem le conocí hace unos meses en La Sexta Explica, y pues como ya sabéis, la audiencia, pues en La Sexta no nos da mucho tiempo para hablar y fue una pena, la verdad, que no dejaran hablar a Guillem porque a mí cuando me lo contó, antes de, bueno, de entrar ya a todo lo que da el programa y demás, a mí me explotó la cabeza. Y es bastante curioso, Guillem, porque después de esta conversación, yo estuve indagando, estuve preguntando a algunas personas y algunas personas me decían, este está loco, eso no es así. Y me sorprende y me encanta que les hayas dado un zazca como el que has dado con estos informes. Entonces, pues bueno, ¿cómo salió todo este tema de los informes, Guillem? Bueno, esto fue por hacer un favor a un amigo que me dijo, tú eres matemático, sí, ¿tú me puedes calcular una cláusula suelo? Yo dije, ni idea. O sea, yo no tenía ni idea de matemáticas financieras. Bueno, conozco la matemática, pero nunca había visto las matemáticas financieras, ni sus fórmulas, ni su funcionamiento. Entonces, bueno, me puse a estudiar. Dije, vale, te voy a hacer, bueno, el Excel sí que programaba en Excel, pues programé varias macros, calculé la cláusula suelo en tres variables y tal. Y entonces es lo que explico también un poco en el informe, pero si quieres aquí lo puedo decir más extenso. Y es que un abogado me dijo, mira, revisa esta hipoteca porque es rara. Y yo la miré y dije, bueno, yo la veo normal, ¿no? Yo la entiendo. Y entonces me dijo, no, 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 no la tienes que entender tú, la tiene que entender un consumidor. Y yo dije, vale, pero yo puedo deducir lo que tengo que hacer, lo que tengo que pagar y a qué me comprometo. Y él me dice, sí, pero un consumidor lo puede deducir. Y esta fue mi primera lección de derecho. Es decir, no es que yo pueda, o un experto pueda, vaya, deducir las fórmulas, deducir las obligaciones, sino que, bueno, que es un consumidor quien tiene que saberlo. Y entonces fue muy sencillo. Hice un informe al juez explicándole. ¿Puedes hacer un informe? Sí. Le hice un informe explicando al juez por qué con aquella escritura era imposible que el consumidor supiera a qué se comprometía cada mes. Y además esa escritura, después me di cuenta, después, claro, después aprendí mucho de escrituras. Di muchas escrituras y me di cuenta de lo gordo que ya hablaremos, que es que en el fondo es que ni siquiera había un pacto financiero correcto. Pero bueno, yo nunca pensé que los bancos habían hecho esto. Ya me sorprendió muchísimo. Y con gente que ha hablado de banca también la ha sorprendido. Pero bueno, no avancemos. El tema es que esta historia terminó con la sentencia favorable en primera instancia. Y luego me llamó, mira, mira, ha salvado una casa. Y yo, ¿yo ha salvado una casa? Dice, sí, ha salvado una casa porque el juez te da la razón y dice que no hay el íter matemático. Lo dijo el latín y el matemático, pero quería decir que no hay un método para que el consumidor entienda cuánto tiene que pagar. Y justamente se recurrió a la audiencia provincial de Mallorca y fíjate que el banco se olvidó de este asunto. O sea, había tres motivos de oposición. No sé si la gente sabe cómo va esto de las ejecuciones hipotecarias. Lo explico un momentito, un paréntesis. Sí, si quieres explicar un poco. Bueno, el banco te quiere quitar tu casa porque hay una deuda y tú te opones por los motivos concretos que los enumeras. Primer motivo, están mal las cuentas. Segundo motivo, no sé qué. Tercer motivo, no me has avisado de la deuda. En fin, este caso tenía tres motivos. Entonces, el banco se olvidó del motivo segundo, que era que yo había hecho el informe y que el juez decía que no había método que el cliente entendiera. Entonces, para mí creo que la audiencia de Mallorca fue ejemplar porque respondió. Como el banco no ha respondido al segundo motivo de oposición, lo ha dado por bueno. Por tanto, eso ya está salvado. O sea, con esto ya estaba salvada la casa. Pero la audiencia de Mallorca dijo que, más o menos, que dada la importancia que tenía este tema, dictaba sentencia. Y entonces se pronunció sobre la resolución de primera instancia, del primer juez. Y la validó. O sea, dijo, sí, sí, tiene toda la razón. Y entonces fue el primer caso redal, puro, o sea, ganado, en el año 2016. Es decir, que realmente todo empieza por un cálculo matemático que tú, como profesional en eso, entiendes, pero que el consumidor no. No, exacto. Después veremos que hay otros tipos que son peores. Pero el básico es esto, que el consumidor no entiende de su escritura y no entiende, ni le han explicado, ni han usado las herramientas que tenía el banco. Y esto lo dice la propia banca. Tenía herramientas para explicárselo y no se explicó. ¿Por qué? Pues porque había prisa por vender hipotecas. La banca creía que no había riesgo porque la vivienda subiría siempre y los directores estaban muy incentivados a vender hipotecas. De hecho, si rascas un poco, verás directores que te dicen, me echaron, bueno, no me echaron, me cambiaron por no hacer préstamos. En fin, declaraciones de este estilo las conocemos todos, de gente de banca que te dice que... Y aquí, Guillem, entra algo en el juego, ¿no? Porque hay mucha gente cuando dices esto, ¿no? Hay gente que te dice, es que a mí no me lo explicaron. Yo veo otros profesionales que dicen, es que ya no es solo para eso está la persona del banco, es que para eso está el notario. Pero es que, claro, estamos viendo aquí en estos casos que el notario y el del banco ahí hicieron lo que quisieron e igual ni siquiera lo comprendían, ¿no? Haciendo un cambio de matemático un poco complejo igual. Una de las pruebas que el notario, que no es un financiero, no entiende nada, de finanzas, quiero decir, es que por el camino la escritura se... Tú notas que aquella escritura viene de algún formato correcto. Pero por el camino se empieza a distorsionar. Aquello pasa por diferentes manos y cuando llega el momento que dice y cada mes se pagará esto, lo que aparece la escritura es un desastre. Y puede contener cualquier error, cualquier trastada, ¿vale? Bueno, aquí sí que es oportuno decir esto, que la banca que tiene esta asociación, que es la Asociación Hipotecaria Española, en el año 2001 escribió su propio informe. Y su propio informe dice lo que yo desarrollo en el mío. O sea, es la banca quien dice esto. La banca dice, el cliente tiene que saber a qué se expone. Esto es la famosa carga económica que dice el Tribunal de Justicia Europeo. El cliente tiene que saber a qué se expone. Y dice, esto es la primera condición de transparencia. Dice, ocultárselo no solo es ir contra el cliente, sino que es atentar contra la libre competencia. Lo dice más o menos así. O sea, la banca te viene a decir, si un director hace trampas y no le dice al cliente a qué se expone, entonces este cliente, pues, le contratará la hipoteca. Y, en cambio, otro director más honesto que le dijese, ojo, que puede llegar a pagar 1.200 euros, a este no se la contratará. Entonces, por eso es la propia banca quien avisa que esta práctica, mala práctica, incluso atenta contra el propio, diríamos, competencia limpia bancaria, ¿no? Y lo dice este documento, está allí, yo lo cito en el informe. Pero lo más fuerte es que este documento dice que, aunque haya unas fórmulas, este documento dice que es obvio, que son muy complejas y no están al alcance de un consumidor medio. No te imaginas la de veces que en juzgados el banco se presenta al banco diciendo que todo el mundo les entiende que son obvias. O sea, tengo respuestas de bancos diciendo, son unas fórmulas muy fáciles. Bueno, pues, el argumento definitivo es que estas fórmulas se explican en segundo de bachillerato un poquito y en segundo tercero de económicas. No se explican en primero, porque en primero haces matemáticas generales y en segundo vienen las matemáticas financieras. Por tanto, al final puse sobre la mesa un argumento objetivo. No me diga que todo el mundo las entiende si se explican en segundo de carrera, porque no todo el mundo está cursando segundo de carrera. Bien, a lo que íbamos. Entonces, la Asociación Hipotecaria Española dijo, como estas fórmulas son complejas y lo más normal es que el cliente, el consumidor, no las entienda, usted tiene que darle unas tablas orientativas y las publican. Estas tablas se publicaron. Y además, lo que a mí me ha parecido muy fuerte es que dice que tienen a su disposición todas las oficinas. O sea, según lo que dice este informe, el año 2001, las oficinas tienen unas tablas que te dicen, a ver, que tienes 200.000 euros de hipoteca. Pues mira, si el de Uribos llega al 6, pagarás tanto cada mes. Y si baja al 1, pagarás tanto cada mes. Yo creo que nadie vio estas tablas. Es más, me consta que muchas hipotecas se firmaron en el mismo banco, el notario entró, firmó, salió, o incluso uno... Mira, hay uno... He escuchado historias de aquellas... Uno que entró y dijo, yo es que tenía prisa, entré y salí. Yo tenía que trabajar, entré al banco y salí. Y dije, por favor, un contrato de 40 años. Y que incluso se falseaba la documentación. Gente que no tenía ahorro, salvencia necesaria y eso... Sí, es que es difícil. Yo te lo vuelvo. Estamos. Y después, también está una cosa que es que tú firmas una hipoteca, aquella persona... Tenemos que pensar que aquella persona firma una hipoteca una vez en su vida. Es lo normal. Con mucho dos. Porque compras una segunda vivienda. O vendes y mejoras, pues dos hipotecas. Pero no es una hipoteca, no es como, yo qué sé, como comprar un electrodoméstico. Que vaya, que no. Entonces, ¿qué pasa? Que lo puedes devolver, la hipoteca... Claro. Aquella pareja, aquella familia normalmente, llega ya... Y muchas veces sospechamos que el director dice, mira, firma estos papeles que nos hemos olvidado. Y que son la oferta vinculante, que debía firmarse 15 días antes... En fin, tablas de informativas... Por eso, muchas veces me encuentro con que el afectado... Es decir, es que se sigue haciendo. Lamentablemente, se sigue haciendo. Es que yo me encuentro, cuando me llega un caso para que le llegue un informe, o vine, o lo distribuya a otros matemáticos, me encuentro con que el afectado dice, ah, ha aparecido un documento que yo no recuerdo haber firmado. Vale, yo entiendo que un afectado no recuerde un documento, pero todos los afectados no recuerdan documentos, en cambio sí recuerdan ir al notario, leer la hipoteca y firmarla. Quiere decir que, de alguna manera, aquello se pasó por la mesa de alguna manera curiosa, ¿no? Como mínimo. Otra cuestión importante, además, Guillem, que ha salido también en prensa y demás, y que tú demuestras en este informe, es que también el supervisor, en este caso Banco de España, ¿esto también lo sabía desde el 2002? Sí, aquí fue, yo me di cuenta de esto cuando escribí el informe. Este informe lo he escrito unos cuatro o cinco meses, pero a la que vas escribiendo, más al final, no sé por qué, yo iba... Bueno, déjame puntualizar una cosa. Esto es un informe científico, no es un informe jurídico. Y lo dejamos muy claro en el propio informe. Es decir, no es un informe que sea opinable. Nosotros decimos, tres por dos son seis, y aquí no hay discusión. Tres por dos son seis y no son ocho. Entonces, yo lo que digo es que el informe tiene sus consecuencias jurídicas, y que los juristas las desarrollen. Pero estamos hablando del informe científico. He resaltado este punto porque nos encontramos con sentencias que tranquilamente el juez dice, esto es una opinión personal. Y digo, no, no es una opinión personal. Esto es como decir que la harina con el huevo y la leche da flan, o no da flan, o lo que sea, que lo puedes comprobar. Hay datos que lo avalan, que es científico puramente, que no hay una opinión detrás, que son datos. No, no, no. Es que tú, aquí está, tú lo puedes comprobar. Es decir, esta fórmula donde tiene que poner capital no sé qué, pone capital no sé qué cuántos. No está bien el concepto, ¿lo ves? O sea, se puede comprobar, no son opiniones. Pero claro, yo entiendo que los jueces del civil que no saben de matemáticas y matemáticas financieras, es obvio, no saben, ellos aplican como pueden la ley. Aquí haría falta una formación, pero claro, a unos jueces que ya están cargados de trabajo. Esta es otra. Tienes los jueces sobrecargados que encima dicen, no, haz un curso porque esto es complejo. Y no solo, perdona, Guillén, cargados de trabajo, sino, bueno, lo llevamos viendo muchos años, jueces que votan por la banca porque es la mano que les da de comer. Que ese es un tema. Toda la corrupción que hay detrás. No, a ver, vamos por partes. Yo he hecho tres informes. El primer informe, que era del ámbito del derecho civil, se fue directo a Europa. El primer informe, es que me es curioso, un abogado planteó un tema de IRPH y es la propia jueza, la propia jueza la que accedió al informe y entendió el informe. Y rápidamente planteó estas prejudiciales que están en Europa y, bueno, el que podía significar, ya dicen, podía significar el fin del IRPH porque es el tema del diferencial negativo, si es obligatorio o si se omitió. Son dos cosas muy difíciles de que prosperen. Y más cuando el abogado general del Estado ha dicho que él tampoco entiende la fórmula, según dice la prensa, ¿no? Entonces, ya digo, el primer informe se fue directo a Europa. O sea, yo analicé de IRPH, la Dirección General de Consumo me dijo, haznos un informe que explique qué está pasando, por qué esto ha sido un engaño y es lo que hice. Debo decir que, a ver, que estos informes los hago yo, los revisan dos profesores de la Universidad de Barcelona, dos titulares de universidad, o sea, son funcionarios públicos, doctores y especialistas, y después los revisan los técnicos de consumo. O sea, el informe está totalmente avalado. Una cosa es que no te guste lo que dice o jurídicamente interpretes, pero científicamente, técnicamente, es lo que hay. Pues bien, el primero se fue directo a Europa y había causado un revuelo. El segundo, ¿quieres que avancemos con el tema del informe oculto? Sí, de hecho, te iba a decir, Guillermo, que tengo ahora mismo aquí delante el informe, que, bueno, también lo he enviado a mi grupo de Telegram para que la gente lo pueda leer, o, bueno, igual es muy complejo, pero que tenga ahí la información y veo efectivamente en la primera página que dice que la Dirección General de Consumo encarga el presente informe a don Guillem Bou y también habla de que se te había encargado, aquí pone tres, uno que es cálculo financiero, informe de la protección de afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que este ha salido, estudios sobre desequilibrio financiero en la contratación de IRPH, que este es el que hemos comentado, ¿no?, que se fue a Europa. Y luego hay un tercer informe del que no se sabe nada y que recientemente la prensa, en este caso Diario 16, lo tengo que decir porque no todos los medios le han dado voz a esto, habla de que el tercero, que es estudios sobre las irregularidades del índice IRPH, que pueden conllevar su supresión por vía administrativa como Ministerio de Consumo 2022, lleva desde el año pasado en manos del Ministerio de Consumo, pero no ha salido a la luz. No sé si, bueno, entiendo bien que por confidencialidad ética profesional no podrás igual hablar del contenido de este informe, pero sí de las cosas que se han mostrado. Sí, además voy a aclarar un poco el tema, ¿no? Bueno, el primero de todos que sale, yo era colaborador, el primero que sale de Sinti de Greuges es un preinforme, yo hago unos cálculos que van en un informe. Cuando yo digo los tres informes me refiero a los tres de Consumo. Entonces, el Ministerio de Consumo se preocupa cuando ve el primer informe que realiza Consumo de Baleares, entonces el Ministerio de Consumo se preocupa y pide un informe. Bueno, contactamos, decimos, yo digo, mira, es que aquí hay un problema, es que en teoría el IRPH no solo civilmente es un engaño y tal, sino que incumple los requisitos para ser un índice, los requisitos que impone Europa. Y digo por qué, y ahí está todo el informe. No tengo confidencialidad, es por un tema de ética profesional. O sea, yo entrego un informe a una institución y esta institución hace lo que debe o lo que cree. Bien, dicho esto, estos informes normalmente son internos. Lo que es excepcional y para mí sano y transparente y democrático es lo que hace Consumo Baleares, que los publica. O sea, Consumo Baleares se hubiese podido guardar este informe y yo qué sé, haberlo puesto en un museo, ¿no? Ya ha sido el único, además, que le ha dado voz y caído a una. Porque hay una situación de emergencia social. Entonces, Consumo Baleares dice, como hay una situación de emergencia social, lo que es un informe interno para yo hacer mi política o lo que sea para ejecutar, ejecutar mi política, lo que hago yo es publicarlo. Y así la gente ya tiene ayuda directa. Entonces, ¿qué nos encontramos con el Ministerio de Consumo? Nos encontramos con que el Ministerio de Consumo de momento no lo publica. Se entrega en el noviembre y lo mantiene allí, en estudio. ¿Por qué? Bien, porque... Bueno, primero que es el primer Ministerio que lo pide. O sea, en 12 años que llevamos de IRTH, es el primer Ministerio, es la primera vez que un Ministerio pide un informe no crítico o alternativo, pero sí matemático, sobre por qué aquel índice no cumple estos requisitos. Y lo grave es la consecuencia, que es el Estado quien debería suprimirlo. O sea, no esperar a que todo el mundo se gaste su dinero en un abogado, sino que es el Estado quien debería decir, miren, este índice no cumple, se vendió como Uribor, pues se cambia a Uribor. Debería haber una ley así, es que es así. Pero bueno, el tema es que esto no es una patata caliente para Garzón, porque él no es quien tiene que actuar. Es una patata caliente para economía, justicia, y en todo caso para el Consejo General del Poder Judicial. Porque estos también son los que deben considerar este informe. Garzón es el que dice, bueno, Consumo es el que dice, yo encargo esto porque veo que hay algo raro, quiero estar al día, y de repente se encuentra con que tiene, pues algo, diría esto, lo que le hicimos una patata caliente. Además, una patata caliente que en teoría le enfrentaría con, ¿quién es Economía Caldiño? ¿Puede ser? Creo que es Natalia Caldiño. Vale, le enfrentaría directamente, Caldiño diría, gracias Alberto por lo que me traes hoy esta mañana, ¿no? Y también con justicia, porque, a ver, de alguna manera el visto de justicia debería de ser, a ver, todo nuestro sistema jurídico está fallando a favor del IRPH y este señor de consumo tiene la prueba de que esto no se sostiene. Yo entiendo que aquí hay un problema serio que es político, que es cómo se va a usar este informe. Al periodista, al José Antonio, del día 16, José Antonio Gómez, que lo publicó, pues enhorabuena por ser un gran periodista y conseguir que alguien lo filtrara, ¿no? A ver, es cierto que no estaba protegido por ningún acuerdo de confidencialidad y es cierto que tuvo revisores. Entonces, bueno, cualquiera lo puede haber filtrado o yo qué sé, o alguien, bueno, los periodistas tú también tenéis vuestros contactos y él le consiguió la manera y, bueno, iba a sacar titulares, supongo, mientras quiera o yo. Y que además el tema de IRPH, pues, bueno, para los que estén aquí y no sepan lo que es, es un índice que intentó suplir el Euribor, por llamarlo de alguna manera, que se sacó, se sacaron de la manga aquí en España porque somos como somos. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay muchísimas personas que todavía sus hipotecas seguían por el IRPH y no se les hace el cambio a Euribor o a los que se lo han hecho, pues, es igual costándoles un dineral que no les salen a cuenta por lo que ya llevan pagado de su hipoteca y que llevan muy parado los últimos años desde que a grande rago se dijo oye, yo doy permiso a los jueces españoles para que lo den por nulo o no según lo vean. Así por resumir un poco, según si ellos consideran que es abusivo o no. Y eso es algo que efectivamente ha estado totalmente en stand-by y que además muchos abogados ni siquiera estaban reclamando por las posibilidades que hay a que te digan que no y por supuesto los gastos que eso tiene para el consumidor. Entonces, un informe tan vital como este que puede ayudar a miles de familias no a reclamar y a gastarse como bien ha dicho el dinero en abogados sino directamente a que desaparezca fuera, se acabó nada de juicio nada de papeleo y no se ha sacado a la luz. ¿Por qué motivo? Pues seguramente como estamos comentando por algún tipo de interés político o alguna de las cuestiones a saber. Además, es una patata caliente para este gobierno y el anterior porque como hoy se ha filtrado y esto lo puedo comentar porque se ha filtrado el año 2017 un diputado preguntó por las cláusulas suelo si influía en el IRPH ahí está y el gobierno le dijo ¿lo tienes? Tengo aquí en la noticia efectivamente que también ha publicado Diario 16 y lo han conseguido estoy seguro que lo tiene ¿sabes? Por lo que dice lo ha leído o lo tiene. Ya te lo dije además Guillén que toca hablar con José Antonio que es este periodista que para mí pues un aplauso por dar voz a todo este tema y a todas las familias por supuesto a las que le repercute que es que se habla aquí pues bueno el titular nos dice el Partido Popular mintió sobre la manipulación del IRPH en las innovaciones con cláusulas suelo pero es que también se habla de que entidades como Banco Santander manipularon el cálculo del IRPH y además dando nombres lo digo porque aparece en el artículo lo podéis leer además lo he publicado en el día de hoy es decir todo un cinglado de manipulación y de efectivamente pues irregularidades por todos los lados que ahora el tema de las hipotecas que se han bautizado como Redal es algo nuevo pero que todavía seguimos dando guerra con todo este tema además Guillén pues bueno estuve hablando contigo ambas conocemos a Sandra que imagino que tendrá que estar ya por aquí a ver si le damos paso nada una breve intervención de 5 o 10 minutos porque Sandra pues es la administradora de un grupo de más de 700 familias que yo aluciné cuando ella me dijo bueno es que yo tenía hipoteca creciente con cláusula suelo con cláusula techo vamos tenía todas las cláusulas abusivas tenía el pack completo y a mí efectivamente esto me parece gravísimo y por supuesto pues no he podido decir que no a esta llamada de ayuda que me ha hecho ella que bueno a raíz de ella es que también volví a hablar con Guillén y demás porque hay que ayudar de alguna manera no solo a estas 700 personas sino a otras tantas que ni siquiera saben que tienen este tipo de cláusulas en su contrato entonces voy a darle paso a Sandra en un momento vamos a ver ya me he enviado por aquí la invitación hola Sandra ¿qué tal? ¿nos escuchas? hola ¿sí me veis? sí te escuchamos no te vemos creo que tienes la cámara a la vuelta vale ahora ¿qué tal? bueno hola bienvenida a lo primero y agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros me parece vital y muy importante contar con el testimonio de alguien como tú que has sido afectada y además eres la administradora de un grupo de más de 700 personas también afectadas y contar con alguien como Guillén que le decía al principio ha dado un zasca a muchas personas al demostrar lo que has demostrado en tus informes y con tu talento Sandra ¿cuál ha sido tu situación en cuanto a las hipotecas? ¿cómo te enteraste de todo esto? ¿qué es lo que te ha dicho el banco? ¿te ha dado alguna solución? ¿cuáles han sido las soluciones que te han dado? vale os explico yo tengo una hipoteca variable y creciente ¿vale? nosotros nos enteramos cuando en el 2013 quitaron la cláusula suelo porque tenemos un suelo de un 325 y un techo de un 15 y al quitarlo veíamos que no bajaba la hipoteca o sea que no nos bajaba de 900 euros y no entendíamos el por qué cuando el Euribor pegó el bajón que pegó y tal nos pusimos a investigar y vimos que teníamos una hipoteca creciente esto en mi caso es una creciente de un 3% anual pero hay familias que tienen hasta un 5% ¿vale? las familias que tenemos en el grupo van desde un 2 a un 5 más o menos y es un tipo de hipoteca donde es que va a salir muchísima más gente porque la gente no llega no llega no llegas a ser consciente del engaño que tenemos es una estafa financiera me vais a permitir os enseñe mi fórmula no sé si se ve bien porque yo tengo una distrofia en la retina igual no se ve bien Sandra pero no te no creo que no la tengo aquí no te preocupes luego si quieres tengo la captura de pantalla que me pasaste la dejamos en las historias para que la gente pueda pueda verla bien antes preguntábamos Sandra si tú en tu caso personal a ti te explicaron algo de eso cuando tú contrataste la hipoteca el notario hizo algo el del banco te dijo algo te dijo oye mira te doy esto el día de hoy pero el día de mañana si crees que tienes la perspectiva de mejorar tu economía pues me lo vas a pagar el día de mañana o como fue no mira firmamos un 5 de abril del 2006 y solo te digo que el notario llegó tarde y vamos a firmar ese día mis vecinos de abajo que nos conocimos en el propio banco en Cajamar y nosotros y el notario llegó tarde y en 5 minutos nos despachó a las dos familias mira antes lo decía Guillén tengo una distrofia en las retinas y a mí en ningún momento me explicó que mis padres iban a estar avalando toda la vida mis padres y mis suegros nos dijeron que cuando pagáramos el 20% de la hipoteca mis padres y los suegros quedarían libres eso es mentira aparte de que en ningún momento nos hablaron de una creciente yo sí que es verdad que el notario nos dijo que era una hipoteca variable hasta ahí de acuerdo lo de la cláusula suelo nos dijo que había un 325 no nos dijo tampoco lo del techo lo omitió y bueno el banco la única solución que nos ha dado pero ha sido a raíz de salir a la vanguardia porque empecé a moverme hizo bueno estuve buscando no encontraba a nadie y una chica que también es administradora Sandra Gople del grupo de Facebook afectados por la hipoteca creciente hizo una consulta de Hell My Cash total que hice lo posible por contactar con ella contactamos formamos bueno formó el grupo me uní junto a nosotros unimos a José Luis que es otro afectado y a Natalia somos los cuatro que llevamos el grupo y créenme que todas las familias que tenemos la gran mayoría no tienen ni idea de esta fórmula hemos hecho hasta un documental un documental donde formamos parte gente de IRPH con cuota creciente y gente con la hipoteca creciente ¿vale? nuestro documental se llama dinero de pesadilla está en Youtube lo podéis buscar se nos ponen los pelos de punta yo he formado parte de él le he dado la cara y es horrible mi caso es horrible pero es que el caso de una compañera que hay es espeluznante 42.000 euros las últimas cuotas bueno esa es otra efectivamente no hemos tocado este tema pero hay hipoteca que es como cuando pides un préstamo de un coche una financiera que te dice oye le van a quedar cómodas cuotas de tanto pero cuando llegue la cuota final va a tener que desembolsar tanto de una de golpe sin posibilidad de financiar en ningún momento nos dijeron que esto iba a ser así a mi no me dijeron vas a llegar a pagar no en ningún momento mira vas a empezar a pagar el 743 vale perfecto es variable que lo tengas en cuenta perfecto o sea sabíamos que había un índice que era el Euribor y que nos moveríamos o sea según la flutuación del Euribor pero una creciente que se omitió y ahora el banco a raíz de salir en la vanguardia pues bueno quisieron o hicieron el papelón de darnos una solución hemos intentado enviando 40.000 veces durante un montón de meses la documentación y ahora el último momento nos dicen que nos tenemos que presentar con todos los avales y volver a firmarlo todo que ganas tienen con los gastos efectivamente que eso supone de cerrar y aperturar una nueva hipoteca que ganas tienen mis padres de firmar algo que nos engañaron pues ninguna pero es que ahora tengo la duda de si un aval no puede vender su piso mis suegros vendieron su piso que raro hay aquí que cosa tan rara ahora quieren pillar a los avales otra vez de nuevo y ahora con la claro con el Euribor como está pues hipoteca de 1.500 euros de 972 al mes que viene cerca de 1.500 y Sandra una cuestión esta es la única solución que te han dado cerrar la hipoteca y volver a abrir o se sabe algo del famoso código de buenas prácticas que yo he hablado tanto que lleva en vigor desde el año 2011 2012 si mal no recuerdo que efectivamente aunque estaba en vigor pues punto número uno tenías que enterarte de que existía porque no se ofrecía y doy fe porque yo como empleada he sido la primera antes de conocer todo lo que conozco porque gracias a Dios una de mis supervisoras era un sol y me enseñó todo lo que tenía que saber pero no tuve la suerte con otros supervisores yo tuve este tipo de casos gente que me decía oye no voy a poder pagar la hipoteca el mes que viene y a mí ¿sabes lo que me decían que le dijera al cliente? no usted deje de pagar y cuando deje de pagar ya lo vemos en todos los gastos efectivamente que eso ocasiona porque ya estás entrando en mora y ya es un proceso y una pelota de comisiones inevitable en vez de decir oye si mira existe el código de buenas prácticas estos son los derechos que tiene el cliente estos otros y vamos a intentar ayudarle era algo que ni de broma había que ofrecer en la entidad entonces después de todo el tema que ha habido Sandra en este último año que bueno se han intentado poner la medalla de porque es que es así mira que buenos somos sacamos de la manga el código de buenas prácticas que ya existía esto es como lo de la atención a las personas mayores que bueno ese es otro tema duró tres meses por tema reputacional y ahora pues bueno esas personas siguen igual y a todos estos pues que han dicho vamos a dar como solución el código de buenas prácticas remodelado yo luego a efectos personales hablo con mucha gente en Instagram tanto de manera gratuita como luego los que me pagan a nivel de consultas y no hay narices de que se les aplique el código de buenas prácticas a ti aunque sea te lo han llegado a mencionar no a mí me dijeron por vía vía mail cuando les dije bueno intentar quitarme entonces los avales y a ver cómo lo podemos hacer y incremento la hipoteca y empiezo de nuevo 30 años o sea imagínate me daba igual pues lo único que me dijeron es bueno que sepas que te hemos enviado en la aplicación el código buenas prácticas nada más pero te digo más en el grupo hay gente que la ha solicitado y en ningún momento le han hablado de la quita porque existe la quita en el código de buenas prácticas de la adaptación en pago nada de la adaptación de la deuda también jamás le han hablado solo de la carencia por 5 años que esto es pan para hoy y hambre para mañana porque no olvidemos efectivamente pagamos más intereses exacto no olvidemos que esto se acumulará y que le quedarán menos años para pagar y una creciente le subirá un mínimo de entre un 2 a un 5% encima en este aspecto Sandra me gustaría sugerirte a ti y a todos los que estáis aquí presentes porque también conozco esta situación cuando vais a pedir el código de buenas prácticas de que muchos lo hacéis de palabra por teléfono y ahí por experiencia propia se vacila al cliente y es una jodida realidad perdón por la expresión entonces yo aquí os invitaría a todos vosotros que entréis en la página web de la entidad bancaria os saquéis el correo electrónico del servicio de atención al cliente o en este caso enviéis una carta un burofaz por escrito y que quede constancia además muy importante os tienen que enviar un acuse de recibo como que realmente lo han recibido eso guardarlo como oro en paño porque si la cosa si no responden en el plazo de un mes bueno aquí ya depende si somos clientes o no clientes entendemos que somos clientes el plazo de un mes podemos acudir al banco de España hay mucha gente que dice que eso no sirve de nada si sirve vale porque cuando eso pasa la entidad bancaria en cuestión entra en un proceso que se llama allanamiento y aquí banco de España le dice mira el cliente tiene razón o espabilas o te voy a abrir un expediente y un expediente efectivamente no es nada bueno para la entidad por lo que pueda suponer entonces yo salgo que recomiendo a todos los que estáis aquí dejar todo por escrito por favor nada de ir a la oficina con el documento por escrito porque hay muchos directores hay muchos empleados que por desgracia hacen así y hasta luego vale todo por escrito a mí se me llegó a decir cuando le dije que el director cuando yo firmé la hipoteca no nos había informado de que era mentira y tengo el mail conforme me está llamando mentirosa porque al final te está llamando mentirosa yo no tengo necesidad de hecho hasta el banco nos ha tomado el pelo porque yo teniendo una distrofia y viendo solo un 18% cuando zanjamos los números de lo del suelo cuando hicieron los números yo le dije mira que yo no veo yo no sé si los números están bien pues sabes que nos han tomado el pelo 3.000 euros 3.000 y pico de euros que nos han tomado el pelo en mi casa yo confío otra vez con ellos ahora que ganas tiene mi familia por ejemplo de firmar como avales otra vez pues ninguna porque es que al final la banca nos está mintiendo estamos en una tasa financiera en este aspecto además lo he hablado con vosotros dos me hubiera gustado venir a este directo con soluciones porque bueno como sabéis he hablado y he enviado este informe de Guillem y las noticias a diferentes abogados amigos conocidos gente que sabe mucho de derecho bueno tengo que deciros que la mayoría han sudado de mi cara y en la mayoría ni siquiera me han contestado ni se han tomado tiempo de mirarlo y bueno a fecha de hoy lo que os puedo decir o bueno la única persona que de momento se ha tomado interés en verlo y en contestarme que bueno Guillem también me va a hacer el favor de bueno ayudarme también a explicárselo a esta persona y demás lo que me ha dicho es que hasta la fecha es algo muy reciente y que estaríamos un poquito a la espera de asentar jurisprudencia ¿vale? de que esto sea una base para poder moverlo para poder acabar con ello el tema de IRPH sigue como sigue ¿vale? te la puedes jugar a todo o nada porque el juez puede decidir lo que le dé la gana tema hipoteca creciente no hay ninguna solución lo que sí lo hay es para gastos hipotecarios cláusulas suelo cláusulas techo pero efectivamente el consumidor de ahí se tiene que gastar el dinero también en esto recomiendo una cosa además en mi canal de Instagram tanto en Tito tengo mensajes de mucha gente de la comunidad que realmente le ha funcionado y ha conseguido la devolución del dinero sin gastarse un duro y es efectivamente presentar un escrito solicitando la devolución bien estructurada por escrito ¿vale? primero intentar siempre por ahí porque en ocasiones se consigue otras no pero lo que es por vía judicial pues de momento Sandra no sé si Guillem tú antes comentabas que bueno si tenías un poquito más de información al respecto de esto ¿qué sabes? en cuanto a la bueno a ver jurisprudencia hay y de hecho me consta que el director general que ha publicado este informe le han invitado a que cierre unas jornadas importantes ahora en mayo de abogacía o sea que sí que ha tenido entre muchos abogados ha corrido como la pólvora dicen uy 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 además el informe cita la jurisprudencia y el informe no cita jurisprudencia del supremo que también la hay o sea que ojo con esto es un tema muy nuevo efectivamente pero ahora es un tema que va a correr rápido a mí me han invitado ya a un congreso futuro dentro de unos meses para que explique perfectamente de todo esto ¿no? pero esto bien perdona que te interrumpa ¿dejara solamente a Redal de las hipotecas? Redal ¿a este cálculo matemático o aplica también para el IRPH que le hemos tocado? no Redal Redal solo para Redal Redal y creciente porque Sandra tiene lo peor de lo peor o sea hemos dicho que el director no tenía ningún interés en que Sandra conociese la evolución de las cuotas si el Euribor subía pero fíjate hay un director que todavía es un poco más pienso yo que es más sibilino si lo hace a propósito y es que dice no, no, no yo te ofrezco una cuota asequible una cuota rebajada una cuota con descuento lo que no te dice es que yo es un engaño porque no es que sea una cuota con descuento es que no amortizas capital y esto es la creciente o sea la creciente se presenta como una cuota asequible para gente joven y esta gente joven al cabo de 10-15 años se da cuenta se da cuenta que debe un dineral y que ahora las cuotas se van a disparar entonces bueno la suerte entre comillas a mí me gustaría hacer perdón a Guillén un breve inciso y recordar que efectivamente este tipo de hipotecas las hipotecas crecientes se daban a aquellas personas que oye pues ahora no tengo nada ahorrado me quiero comprar una vivienda pero tengo no sé 20 añitos 25 y sí que tengo perspectivas de que el día de mañana tendré unos estudios y ganaré mucho más dinero pero no conocemos el futuro pero es que mis padres me dejaban dinero y no lo permitieron a mí no me lo permitieron o sea a mí me dijeron que para qué que daba igual o sea directamente es que a mí me tomaron el pelo pero de mala manera no nos nos permitieron dejar era poquito dinero no era mucho pero nos daban dinero mis padres para dar una entrada y no nos lo permitieron tampoco es que ha sido y no hay otras engaños Sandra tiene la suerte entre comillas que es creciente con redal que es un lío o sea el supremo que ha hecho el supremo ha agarrado las cuotas crecientes aquella famosa hipoteca tranquilidad y a pesar de que los primera instancia y audiencias decían que aquello era un primo bueno no lo decía así pero decía es un engaño y no tiene nada de tranquila no tiene nada es un engaño total el supremo se ha agarrado el argumento que bueno el consumidor conocía los importes de las cuotas es falso porque cuando se firmaron la gente no sabía que era el excel no sabía de informática y con un calculador a mano no te doy no había un cuadro de amortización no había un cuadro todo más o menos tenemos un poquito de conciencia de lo que es el sistema de amortización francés pero en aquella época una fórmula no un misterio el supremo se agarró a que en las cuotas lo que se llama cuota creciente estricta que no se corrige la cuota solo crece crece en un 2% se agarró a que se conocía bueno la sentencia del supremo yo la analizo en este informe redal y te demuestro que técnicamente es un desastre que dice falsedades o sea técnicamente es falsa jurídicamente no sé qué consecuencia tendrá pero el juez que escribió aquella sentencia no sabía que estaba juzgando y es lo que escribó el informe y lo digo ¿por qué? pues allí están los argumentos ¿qué le pasa a Sandra? que dice que además de creciente es adaptable que según el Euribor se adaptará y bueno y aquí está el gran la caja de los truenos o sea este se adaptará supone que variará con fórmulas que son muy complicadas te pongo un ejemplo la fórmula de Sandra para que te hagas una idea es un carro que decimos en matemáticas son como 3 o 4 bloques bueno pues en selectividad te pregunta por uno de estos bloques o sea hay esa red de selectividad donde se pregunta al alumno de segundo que bueno de ciencias sociales se le pregunta aplica usted esta fórmula y esta fórmula es uno de los bloques que contiene Sandra por lo tanto no le puedes dar a un consumidor medio una fórmula de 4 bloques que supera lo que es la selectividad y además como son 4 bloques complicados lo más normal es que esté errónea por tanto no hay nada que discutir no puede entender nada porque ni tú mismo entendías lo que le ponías en el papel y algunas pero aparte encima de la letra no te lo olvides aparte que está impuesto con una total falta de diligencia si la estoy localizando mira aquí la tengo porque Sandra me lo envió mira no sé si en el móvil se va a ver mejor para poderlo enseñar igual si por el contraste de la luz vamos a ver si bueno ahí más o menos se ve algo mejor si está sobreimpresa es que es una falta total de diligencia darle un contrato a alguien se ve efectivamente como dentro de de lo que es el propio impreso ponen aquí pues una guarrada lápiz que ni siquiera se entiende la parte de abajo porque está escrita por encima de las propias letras ahí está una guarrada que ni siquiera se entiende pero con una copa de letras de supuesto cálculo matemático porque bueno pues las hay que ni siquiera tienen fórmula o sea las hay que dicen como Sandra variará se ajustará y ni siquiera se molestaron en poner la fórmula bueno pues ahí está son los Redal de los Redal los más perjudicados porque no es que te ignorasen que no te informaran de lo que te arriesgabas sino que te hacían una pseudo oferta para que creyeras que tenías ventajas y lo que tenías era una gran trampa este es el problema de Sandra no sé queréis que digamos tipos de Redal o algo que plan tenéis digo para hablar así en plan me gustaría decir una cosita y es lo último que voy a decir os dejo hablar lo prometo no no Sandra digo ante todo los protagonistas aquí sois vosotros dos que a mí mi audiencia ya me tienen muy vista de verdad y con esto quiero que podamos ayudar al máximo gente posible pongáis que no estamos en la tele en cuanto en cuanto a lo que has dicho Eli de que podemos pedirle al banco y así ahorrarnos el dinero de pedirle o sea los gastos hipotecarios y ahorrarnos el dinero del abogado yo aconsejaría después de lo que me ha pasado con lo de la cláusula suelo sobre todo en Cajamar lo siento mucho pero es que para mí han actuado mal cuando hice la hipoteca y luego después diciéndole aún así de que no veía de que no veía yo aconsejo que vayan a un buen abogado y que les miren más o menos cuántos gastos les pertoca porque la gente no sabemos yo soy administrativa Sandra eso a ver es una cuestión que sí y no mira a mí por ejemplo eso me ha pasado mucho cuando ha ayudado la gente con el tema de las tarjetas revolving ¿vale? de ellos efectivamente presentaban esta reclamación de manera amistosa de manera gratuita y demás y ¿qué pasa? que luego la entidad o sobre todo Caixa es que Caixa ya me lo sé en memoria porque Caixa era el que más tenía respondía algo así porque luego la gente me enviaba la respuesta del banco para que yo le diera mi opinión respondían algo así como después de analizar su contrato hemos considerado que no hay usura que usted no ha pagado de más la tarjeta pero por amor al arte hemos considerado aplicarle una rebaja en el tipo de interés de su tarjeta le vamos a devolver 3.000 euros y claro la gente decía que guay pero yo le decía esos 3.000 euros lo mismo son 10.000 yo entiendo que tú ahora mismo seas una persona que está sin recursos absolutamente sin nada y prefieras coger estos 3.000 porque es lo que tienes ahora mismo porque yo sé que pagar a un abogado puede ser costoso pero es mi deber decirte que lo mismo es más había gente que decía Eli pues me lo puedo permitir voy a ir a por más y había gente que decía Eli no pero igualmente te doy las gracias porque estos 3.000 euros ya me cambian la vida entonces es que ahí Sandra también es un poco esa situación particular y lo sé porque lo veo bastante con el tema de la hipoteca igual hemos tenido las mismas respuestas en muchas ocasiones y hay gente que que de verdad que ha conseguido la devolución de cantidades bastante importantes lo tienes en mis historias destacadas si quieres verlo sí lo sé además te sigo de hace mucho tiempo y pica tu puerta sin saber si me ibas a contestar pero sí que es verdad que en mi caso aún diciéndoles a los de mi entidad y los de mi oficina no veo tengo este problema o sea me han tangado cerca de 4.000 euros 3.000 y pico de euros o sea qué confianza me pueden dar qué confianza para pedir unos gastos hipotecarios yo a partir de ahora pues lo tengo claro que aunque no tenga el dinero lo pido lo pido para poder pagar a un abogado lo pido a ver los gastos hipotecarios son relativamente fáciles ¿vale? porque va a porcentajes depende del año depende del año la firma de tu hipoteca te tienen que devolver el 50 de tal el 100 de tal el no sé cuánto de tal puedes pedir también la tasación si es anterior a junio 2019 es fácil ¿vale? con que tengas la estructura que es que además tengo muchos vídeos contándolo que te tienen que devolver según el año de la firma es de lo más fácil para reclamar que usura suelo o usura en tarjeta de revolución ya es una movida porque hay que calcular hay gente que es gente mayor Eli en nuestro grupo hay gente mayor lo sé y por eso Sandra intento invitar a todos los jóvenes que están aquí que sé que están en las redes sociales porque hay mucha gente que dice va a mí esto de la hipoteca me la pela porque yo tengo 18 años y estoy viviendo estupendamente pero es que igual tus padres tus abuelos han estado pasando necesidad o están en esa situación y ni siquiera saben que el motivo es ese entonces yo invito a toda la gente que sea aquí alguien de la juventud que nos esté viendo que ayude a sus padres que ayude a sus abuelos que ayude a sus mayores porque no son mayores en general están bastante desprotegidos por culpa de la banca es decir son la última basura ahora mismo y además como son precisamente clientes mayores que no entienden y no se van a cambiar de banco porque no saben cómo hacerlo y es el de toda su vida les cobran comisión les roban y en fin Nosotros gracias a Dios hemos encontrado a Guillem y Guillem pues nos ha abierto luz porque nos ha enseñado o nos está intentando enseñar el pobre hombre dentro de la educación que cada uno tengamos escolar pues ¿qué podemos hacer? porque Guillem es verdad que si no llega a hacer este informe de Redal esto se tapa estamos a un nivel que habíamos pensado una persona del grupo de pagar 100 euros por persona llevar a una persona a Europa imagínate porque son para llevar a una persona a Europa Guillem si no me equivoco eran cerca de 8.000 9.000 euros ¿no? ¿Qué quieres decir? Civilmente con un juicio o algo Sí Sí pero fíjate incluso ahora con el informe cualquier abogado que se lo lea puede plantear una prejudicial le puede decir porque a ver es muy importante el Europa dice esto de carga económica y obligaciones financieras y hay una directiva que dice tienes que conocer la carga económica y las obligaciones financieras un abogado puede decir a ver Tribunal de Justicia Europeo si esta escritura no tiene una fórmula y yo no puedo calcular ¿conozco la carga económica y mis obligaciones financieras? y piensa además que Europa dice tiene que conocer tiene que conocer con exactitud y precisión por tanto para mí yo creo que abogados buenos ahora mismo están preparando reales prejudiciales están diciendo al señor juez señor juez deme la razón y si no estás seguro pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lleva repitiendo esto de la carga económica en todas sus sentencias lo más lo dice la directiva pero Guillén yo creo que no es tan fácil porque de verdad conozco abogados dentro de mi desconocimiento porque no soy abogada ni he estudiado Derecho siento que hay veces que sé más que ellos entonces a ti eso te da que pensar y luego tienes otros profesionales que ni siquiera no usan interés esto es algo muy nuevo supongo que también se jugarán la reputación entonces pues es difícil encontrar a alguien competente porque a mí también me pasa mi nicho de banca y finanzas es complicado entonces claro estamos hablando aquí de algo que estaría guay si fuera una pelea en la calle que todo el mundo sabe cómo llevarlo pero es que es algo mucho más gordo a lo que no todos los abogados se van a prestar pues ya te digo yo cuando el 3D he preguntado a muchos de ellos es que han pasado de mí ni siquiera me han respondido que además llevo hoy todo el día pensándolo y diciendo voy a llegar yo al directo sin una respuesta de un abogado sin una solución que no me gusta no aportar soluciones pues que luego he dicho yo no sé porque yo voy haciendo favores a todo el mundo y cuando le pido que me den su opinión sobre algo directamente sin contestación pues sale que le fastidien ¿sabes lo que te digo? que es que tampoco hay interés entonces pues yo un profesional así no lo quiero para que me represente más aún si estoy en la situación de personas como Sandra o de las otras 699 personas del grupo pero fíjate fíjate que si tú buscas publicaciones de abogados vinculados a plataformas vinculados a estos de yo que sé stop desahucios o la PA o todas estas plataformas hay publicaciones del año 2012 que dicen eso del método francés tiene que ser abusivo pero claro no lo entendían porque no eran financieros entonces cuando salió el informe un abogado me dijo me dijo mira has dado respuesta a lo que muchos sospechábamos o sea muchos veíamos que ahí había gato encerrado pero no entendíamos exactamente que estaba pasando y ahora lo vemos por eso te digo obvio es un tema nuevo y además es un tema que a los abogados les cae a contrapelo porque es un tema de matemáticas financieras a ver a ellos les gusta el derecho les gusta la interpretación de la ley no les vayas a ver fórmulas y variables y cosas de estas no es su cambio pero para eso sí hay profesionales como tú Guillem igual que si se presenta por ejemplo yo que sé no voy a decir las palabras pero alguien que fallece en circunstancias digo que si no nos bloquean el directo alguien que fallece en circunstancias raras también se contrata a otros profesionales pues para que vayan investiguen hagan las respectivas autores y ya está para eso hay profesionales de diferentes campos para apoyarnos en personas como tú que saben del tema te digo una cosa cuando alguien vaya a juicio por Redal se encontrará con que el banco dirá que no que no que no que lo entiende perfectamente que todo está clarísimo que todo está perfecto y bueno dirá todo esto y o a veces dirá no está perfecto pero nosotros lo hemos hecho de la manera correcta y esta es la gran falacia porque el banco de España y lo hago constar en el informe es quien dice no hay manera correcta e incorrecta en derecho civil hay manera pactada o sea tú podías pactar método alemán método francés o palomitas o lo que quisieras pero lo que has pactado es lo que va a misa y el banco de España tiene resoluciones de aquí vino lo que te digo cuando hacía el informe me di cuenta de la dejadez del banco de España a posteriori porque el banco de España en 2002 2004 en 2006 que tiene resoluciones tiene casos donde dice señor entidad financiera no puedes imponer un sistema si no se ha pactado me alegas que es correcto que es uno que existe que es el método francés que es la cuota creciente pero como no lo has pactado no lo puedes imponer por eso digo ¿qué pasará? que el abogado del banco dirá lo puedo imponer el abogado del consumidor dirá no lo puede imponer y lo dice el banco de España y yo en su lugar diría y señor juez si tiene dudas pregunte a Europa por eso es natural pasa que pasa que lo que pides tú también una pregunta prejudicial a Europa es muy complicada o sea tiene un formulario muy complicado tienes que buscarte en abogado que ya haya hecho alguna y seguramente mal te lo dicen seguramente en la primera la haces mal después la segunda la haces mejor y estos abogados ya te digo estos van a hacer yo veo que va a ser el camino me sabe mal por los afectados porque el camino del Redal va a ser tan largo como el IRPH Redal ya tiene dos audiencias directamente Redal que son dos peritajes míos pero yo he detectado otras audiencias con casos que rozan el Redal o se parecen incluso sentencias del Supremo audiencias que no que lo rechazarán que dirá no me creo nada o sea va a ser el camino de las cláusulas suelo del IRPH y yo por eso espero que alguien haga algo y no se pase por este calvario otra vez porque llevamos tres calvarios llevamos cláusulas suelo Guillermo entonces ahora tú qué recomendarías a las personas que están en esa situación ahora qué podemos hacer para que este camino no sea tan largo ahora dependemos de que los abogados vayan asentando más toda esta situación dependemos de nosotros mismos de ruido de ruido que podamos hacer en internet bueno de quién dependemos ahora mismo dependemos de los de siempre los que están por encima bueno bueno ruido obvio o sea de difusión obvia por eso yo les dije yo invité a Sandra a hacer un documental yo dije explica vuestra vida que esto es increíble lo que os pasa vale pero parte de esto piensa que la Dirección General de Consumo que ha abierto este melón que decimos aquí en Baleares en Mallorca se ha abierto un melón esta Dirección General de Consumo está a punto de sancionar por primera vez una hipoteca de cuota creciente Redal como la de Sandra por falta de transparencia o sea es uno del grupo de Sandra hay una persona de este grupo que ya tiene además una hipoteca cuota creciente cuota final encubierta en fin de todo que lleva todo tipo de cláucula vamos una agencia si una Dirección Autonómica de Consumo sanciona entonces fija un límite de la sanción a un mínimo pero es que fija un mínimo o sea si consumo de Baleares dice 20.000 euros por colar una creciente de forma no transparente pues consumo de Madrid no puede decir si es el mismo caso yo te pongo 1.000 no tiene que decir 20.000 la primera que sanciona fija el 1.000 entonces ¿qué pasa? es diferente que tú vayas a un juicio solo o que vayas solo más una sanción de consumo claro más un preciente de esto ya ha pasado y se ha tomado esta resolución bueno es como lo que decíamos del derecho administrativo no es lo mismo que te atropellen o que tú digas mira señor juez me he atropellado y adjunto la multa del semáforo que se pasó ¿entendéis? tengo una multa con la suerte que me atropelló por un semáforo que se saltó y la policía local le multó por tanto yo a mi denuncia de atropello adjunto la resolución administrativa de sanción esto es lo mismo yo me planto al juez y le digo escuche este es un informe pericial o estos son mis argumentos usando el informe que he publicado y mire y encima hemos denunciado a consumo en nuestra comunidad autónoma y le han sancionado aquí hay que ser un poco exigentes con las comunidades autónomas porque tienen las competencias o sea todas están el ministerio no tiene ahora mismo más que coordinación no puede sancionar o sea quien sanciona es la comunidad autónoma ¿vale? yo creo que esta es la vía es la vía administrativa más vía civil el problema es que solo está haciendo caso consumo Baleares ese es el gran problema ¿qué problema? consumo Cataluña consumo Barcelona no hace nada que ahí hay que dar la gracia de que todavía pues queda gente en este mundo como es Celis creo que se llama el de Baleares sí pero se jubila Feliz se jubila entre bueno se jubila el año que viene pero deja no sé deja la dirección general o sea me suena que es así una pena también imagino que hemos pillado mala época de cara a las elecciones que ya se están notando por todos lados bien que esto pues si a alguien le interesa lo moverá y si no pues se quedará debajo de la mesa hasta el tiempo que se considera hasta que el siguiente se coma el pastel a ver no la sanción va a salir la sanción de cuota creciente va a salir porque hay un expediente vivo hay unos argumentos a mí le ha afectado me decía cosas ¿tú cómo lo ves esto tal? bueno la sanción va a salir o a lo mejor no hay sanción pero yo creo yo creo que sí que va a haber una sanción administrativa una cuota creciente muy opaca entonces lo que podría pasar es que el banco la recurriera por vía administrativa y entonces sorprendentemente el gobierno va a llegar se inhibe esto podría pasar cuando te sanciona una multa tú la puedes recurrir y a lo mejor la administración se inhibe lo que me parece muy grave es que después de todo esto después de las vidas que se ha llevado la banca me parece muy fuerte que siga siendo una jodida sanción administrativa que es calderilla y las migajas que esto tenía que ir efectivamente al código penal que sea de acuerdo pero la sanción administrativa te abre la vía civil o sea deja es muy difícil que un juez te diga no quiero escuchar nada cuando dice escuché la administración ha sancionado esta hipoteca además las sanciones pueden ser fácilmente no solo por falta de transparencia sino por abusividad con lo cual debe ser un dictamen de la administración pero al final son sanciones económicas Guillén pero se aportará el procedimiento civil y a la banca le sobra la pasta visto lo visto dos últimos años ha dado beneficios históricos y que en España pues ahora mismo como los más cargados de Europa pero piensan si no y quitan un personal pues ya ves tú perdón pero pensad que las sanciones administrativas aumentan si hay reiteración es decir si ahora se sanciona a un banco de cuota creciente yo creo no sé si era CaixaBank las tiene ahora la mayoría porque absorbió Caja Madrid que era quien hizo muchas Cajamar también tiene muchas si a un banco se le sanciona por cuota creciente y viene otro afectado y es la misma la misma causa la sanción sube y sube bastante porque es reiteración de la falta entonces por una parte la sanción va a subir pero espera pero es económica al final sí pero está afectado después se va al juicio civil con la sanción y pide nulidad de contrato corrección de cuadro de amortización corrección de cuadro diciendo mire yo quiero que estar como si fuese cuota francesa claro pero luego tenemos otro dato muy importante que no había caído en la cuenta que claro ahora mismo para el tema pues cláusulos suelos gastos hipotecarios bueno todo en general está el dilema que tenemos siempre que es que bueno algunos dicen que hay cinco años para reclamar para ejecutar lo que es la acción de reembolso que se llama que es que te devuelvan las cantidades porque una cosa es que lo explico para la gente que no sepa una cosa es que te den no sé que te den los gastos hipotecarios como nulo la cláusula solo la cláusula nula porque es nulo de pleno derecho va a ser nulo siempre pase el tiempo que pase pero otra cosa diferente en la acción de reembolso que luego te devuelvan la cantidad que te corresponde o no entonces seguimos con el dilema de que para algunos esa acción de reembolso mantiene el plazo que tenemos a día de hoy que son 5 años 10 en Cataluña pero hay otros expertos que dicen que no que debería ser de 15 años como era antes del cambio del código civil en 2015 si mal no recuerdo bueno hay diferentes profesionales que también el tema de los plazos es un auténtico desfase otros dicen que el plazo debería empezar a contar desde que el cliente se entera hay de todo entonces claro con estos temas que estamos tocando entiendo que más de lo mismo no sé si sabes algo no 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 te cuento tú no pides un reembolso tú pides una corrección del cuadro que es diferente a esto siempre tienes derecho o sea Sandra no va a pedir que de reembolso en dinero Sandra va a pedir y hay precedentes hay sentencias de audiencias que dicen yo quiero como usted me vendió que esto es una cuota francesa yo quiero estar ahora en la situación de si tuviese una cuota francesa no debería esta capital me tocaría pagar tanto y es legítimo porque es lo que ella firmó bueno lo que ella cree que firmó me sigues es un poco más complicado evidentemente tienes toda la razón en vez de lo que es una devolución a tema dinero esa parte sí sería un cálculo de nuevo ¿no? en todo este cálculo pagar menos cuota como lo que explicaba yo antes con la tarjeta que te lo doy cuenta en mi punto pero me refiero es que no especificado igual he dicho lo de los platos en cuanto a todos los temas que estamos tratando sobre todo me interesaba bastante la parte del IRPH por eso que hemos hablado antes de este informe que ha ocultado el ministerio de consumo si sabías algo en cuanto a ese efecto porque herredar relativamente es fácil ese recálculo y ya está pero con tema IRPH y estas cuestiones seguiríamos en las mismas ¿no? no espérate no 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 es un tema jurídico y no hace falta absolutamente ni abogados no no es un tema jurídico pero pero bueno lo que está muy bien es lo que has dicho tú no puedes alegremente ir a reclamar porque te van a decir esto no es lo mismo nulidad que la como se dice has dicho la reposición del dinero claro ahí no sé quién pensó mucho para no devolver o sea alguien pensó mucho mucho cómo hacer las sentencias o cómo argumentarlas o alguien o cómo presentarlas al juez para que el banco no tuviera que devolver porque en general la filosofía europea es que algo nulo es nulo aunque sea en el año catapún si es nulo es nulo y no tiene que tener efecto y además tiene que ser disuasivo ¿qué disuasión tiene el sistema español de justicia si tú puedes hacer esto y te dice no, no es que no va a pagar nada el banco no es disuasivo o sea serían estas leyes irían en contra de la directiva o sea esta interpretación iría en contra de la directiva pero está muy bien que lo digas porque no es tan sencillo decir venga voy a reclamar gastos y tal a ver qué pasa a veces los devuelven a veces no a mí me consta que a veces que ahora como también lo has dicho los bancos devuelven más son menos reticentes y según el año devuelven y otro dato importante Sandra que además leí en el grupo de las hipotecas y también me han llegado muchas consultas me parece importante mucha gente que hace esto y que intenta solicitarlo por su cuenta y que dice tú le devuelven más es que eso tiene una segunda parte que es que las entidades hacen firmar a los clientes un papel en el que le dicen que se lo devuelven pero que no pueden tomar acciones legales y que no pueden volver a reclamar nada más bueno pues toda la gente que sepa que eso es papel mojado y no sirve para nada y lo he consultado con muchísimos abogados ¿vale? es como si yo renuncio a mis derechos humanos no puedo renunciar a la ley esto es lo mismo por mucho que os hagan firmar vosotros decís si, si coges el dinero eso no vale para nada eso es lo que intuyo que hicieron conmigo con lo de la cláusula suelo bueno aquí hay una cosa importante que queda vinculada al red y es que este papel mojado que dices tú Europa dice que es papel mojado en una sentencia dice los acuerdos de no ir a tribunales en cláusula suelo son papel mojado porque el que firmó el cliente el consumidor no sabía a qué cantidad renunciaba y entonces Europa pone sobre la mesa de nuevo eso si no conoce las consecuencias económicas no hay acuerdo claro esto nos da toda la autoridad al red si no hay cantidades económicas claras que sepas porque además es un documento que es una castaña no es un documento usted renuncia y ya está no es un documento bien elaborado a las cantidades a esto a esto otro es un papel de tres líneas que eso hay nada claro ya se cuidan de decirte ojo que renuncias a 15.000 euros no te lo ponen los 15.000 te meten en miedo cuando realmente eso no vale para nada pero me fastidia que la gente pues no conozca estas cosas y no conozca sus derechos al final como mi hipoteca es de 2006 se supone que yo no puedo pedir ya los gastos hipotecarios porque como pasa más de 5 años sabes cuál ha sido la conclusión de todo esto Sandra después de haber preguntado a muchísimos abogados y ya te digo pregunté bastante porque es algo que quise documentar en mi libro y tenía que documentarlo bien el tema de los plazos y es que la conclusión es que cada producto hay que mirarlo de manera individual porque aquí no entra solamente el tema de los plazos existen otras cosas como la falta de transparencia etcétera y otros motivos por los cuales se puede ganar el caso aunque aparentemente esté prescrito entonces la conclusión fue que siempre hay que mirarlo con lupa y siempre hay que intentarlo siempre y cuando ya te digo se vea viable vale que también hay gente que se sabe tú lo ves y sabes de todas todas que ahí no hay nada viable y aún así se lo presentan pues como el caso que comentamos del IRPH pero aquí la conclusión es que siempre hay que mirarlo y con buen abogado vas a ver de qué hilo tiras es curioso me ha llegado esta mañana Guillem que no os lo he dicho me ha llegado una chica que ha hecho en varios abogados la consulta del Redal para saber si su hipoteca era Redal y os creéis que hay mucha gente muchos abogados que no saben lo que es por eso te digo es que es nuevo lo que comentábamos antes es que es algo muy nuevo Sandra aunque sea nuevo si salen las noticias si ves que hay movimiento ostras es que no ha salido Sandra solamente diario lo ha publicado y es que aquí también entra una cosa a mí cuando alguien me dice eso pues como Guillem cuando él me lo contó en la festa yo no sabía lo que era pero que le dices a Guillem pues yo tenía su correo y le dije yo soy una persona muy curiosa a mí me gusta saber me gusta mejorar profesionalmente le dije Guillem puedes enviarme un correo con este término para que yo investigue lo que es y por eso yo tenía el correo de Guillem pero hay otra gente como me han hecho a mí otros abogados que es que directamente han sudado olímpicamente de decir oye pues voy a investigar a ver qué es esto y a ver pues cómo puedo ayudar aunque no sea por ayudar simplemente por estar actualizado la cosa de pues me dedico a esto estoy escuchando un poco porque el grupo nuestro se mete mucho abogado que lo he hecho para atrás muchos porque voy súper súper estricta me miro bueno es que yo voy a perder mi 18% de visión en esto hasta el último momento voy a estar luchando y y voy a ir de la mano con el resto de compañeros o sea si si yo consigo algo que sea con 700 familias más no quiero ir sola quiero ir de la mano con todos ellos y si tengo que perder este 18% que me queda de visión luchando contra esto voy a seguir Guillem ya lo sabe o sea él lucha todo en el asalto todo todo no me queda más hay una cosa para mantener un atisbo de luz hay una sentencia de la audiencia de Madrid se tira el informe que anula una deuda porque el contrato utilizaba un lenguaje propio de la empresa era una empresa de suministros creo que era una eléctrica o gas o no sé qué y reclamaba a unos vecinos a una comunidad 400.000 euros la más historia en Madrid bueno pues la audiencia de Madrid además con buen criterio dice que en el contrato aparecía una fórmula tan rara con unos signos tan raros que eran unos signos propios de la entidad no eran comunes a las dos partes entonces la audiencia de Madrid dice cuando el lenguaje no es común bueno lo interpreto dice cuando el lenguaje no es común el contrato no es válido no hay pacto entonces cuando yo hice el informe solicité a la agencia a la dirección de consumo de Baleares dije podéis preguntar al banco de España esta cuestión del lenguaje y el banco de España contestó el pacto este todos los pactos financieros no pueden usar tecnicismos ni expresiones que no entienda el firmante entonces ¿qué pasa? no te salvas diciendo esto es el método francés esto es cuota creciente no, no tienes que explicar y esto abre una vía importante en el campo del redal y es que aunque esté bien explicado y tal pero sea lenguaje técnico no común no es válido no te salvas por ahí ¿vale? esto abre la brecha también la cuota creciente pero bueno es muy incierto es muy incierto estamos ahí hay dos audiencias tres si cuentas la de Madrid hay otras ah, importante la de Cádiz hay una sentencia en Cádiz en la audiencia que anuló la amortización creciente que el juez se dio cuenta que aquello no se había explicado bien y entonces el abogado solicitó el cambio a método francés pero yo no sé si se el tema está que cuando solicitas esto ¿cómo se hace el ajuste? porque si según cómo se haga pierdes dinero tienes que pedir un ajuste correcto tienes que decir quiero un cambio de estado no de ajuste yo quiero estar como estaría a los 30 años habiendo cumplido si hubiese sido método francés es que cuando antes has dicho lo del ajuste Guillem no he querido interrumpir pero yo ha habido un momento que estaba pensando para mí claro es que no es lo mismo que te lo haga alguien que tú vas a pagar a que te lo haga el del banco porque seguro que si el ajuste te lo hace el del banco lo hace el del banco el del banco te dirá ¿pagaste poco al principio? pues me debes esto debías sacar una deuda de la manga y no, no tú lo que pides es a ver yo creía que firmaba francés entonces como no he incumplido y además sé que va a pasar Guillem porque gente como os contaba anteriormente con lo de la tarjeta el nuevo tipo de interés que le han dado seguía siendo abusivo y es como a ver se acaba de reclamar y me ofreces bueno ahí está bien pues yo por mi parte por no alargarlo más no sé si queréis decir algo más quería pues sobre todo agradeceros muchísimo pues a ti Guillem que te hayas tomado la molestia de estar aquí que lo valoro mucho que sepas que aluciné cuando me enteré de que estaba jubilado porque digo soy una persona que le gusta su trabajo y que eso se nota y sobre todo pues que con este trabajo hayas dado un 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 a muchas personas y hayas conseguido demostrar algo que seguro que en un futuro va a beneficiar a muchísimas personas y Sandra a ti pues por mi parte yo en todo lo que os pueda seguir ayudando no ya te digo no me quedé en shock un poco no cuando me dijiste oye estamos 700 familias en esta situación pero es que no podía no puedo hacer oídos sordos y menos aún pues cuando oye gracias a Dios tengo la comunidad que tiene apoyándome y para esto es para lo que se debería utilizar internet para cuestiones realmente importantes como son estas así que por mi parte pues seguimos luchando y hay todo lo que os pueda ayudar a contar conmigo gracias gracias a ti por la invitación gracias y a la comunidad que nos está viendo pues por favor mirar el documental dinero de pesadilla compartirlo porque estoy segura que algún día llegará algún juez que nos dé la razón y que nos ayude pues gracias Eli esperemos que así sea que nos ayude y que nos ayude y que nos ayude a la próxima Gracias.